Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales. Lo que llevo puesto es colección primavera, verano de ETAM, el arreglo de mi cabello, gentileza de la señora Claudia Dávalos del staff de Geritage, los accesorios son de AB y como siempre la lencería es de MAE. La próxima nota la presentamos desde el Instituto Superior San José y 27, dependiente del arzobispado. Creo que siempre estoy buscando alguna excusa para venir a corrientes porque es una ciudad que me gusta mucho, pero esta vez es porque me invitaron a participar de las Jornadas de Literatura Regional en el Instituto San José y estoy muy agradecida con esta invitación para hablar de mi libro Cautivas. Hoy, justamente en la segunda jornada, se trata de todo lo que es revisión histórica y Cautivas toca una parte sensible e importante también en la historia de corrientes. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, muy sensible, me di cuenta sobre todo a lo largo de la investigación, porque bueno, corrientes tiene ese conflicto sin resolver en relación a la guerra de la Triple Alianza, creo que la Argentina no resolvió el conflicto, pero en el caso particular de corrientes está el tema de la cercanía con el Paraguay, que es lo que generó el gran conflicto que tienen los correntinos con el tema, y en el caso particular de Cautivas, bueno, porque fueron cinco mujeres que fueron secuestradas por el ejército paraguayo durante la guerra, permanecieron cuatro años en el exilio en Paraguay en calidad de rehenes y regresaron cuatro de ellas y una murió. Entonces, bueno, a partir de esa historia básica mínima, de la cual además había muy pocos datos, y en realidad fue a partir de la escultura que hay en el Paseo Mitre que me impactó mucho esa imagen de esas mujeres regresando de su exilio con dos niños, que salió la novela con una base de investigación histórica, pero con una libertad que da a la ficción. Uno de los objetivos de esta jornada es revalorizar o promover la literatura regional. ¿Cómo se ve eso desde afuera? Puedo decir cómo lo veo yo, ¿no? A mí me parece genial, me parece genial además el trabajo que está haciendo el instituto, promoviendo sobre todo la creatividad en los alumnos y con respecto a lo específico de la literatura regional, ayer tuve la suerte de poder escuchar, por ejemplo, una charla sobre Francisco Madariaga, que es un poeta que no es tan conocido fuera de corrientes y es algo que me parece súper importante, que las literaturas regionales se conozcan, pero lo que me parece que estaría buenísimo sería que hubiera un intercambio de literaturas regionales, que, bueno, no digo que no exista, pero digo que lo que me parecería muy bueno es que todo este impulso se continúe como en un intercambio interprovincial, digamos, de literaturas.